Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Al parecer son varios los famosos que han cambiado los sets de grabación por los juzgados. Y es que después de que se dijera que Fabiola Campomanes había sido demandada por una clienta que quedó más que insatisfecha por los servicios del spa, propiedad de la actriz, es Fabiola quien aclara si esto es verdad. No, yo no tuve ningún problema con nadie. Desafortunadamente hay gente que no, no este... Se meten a las redes sociales y dicen cosas que no son ciertas. Tú tienes el contacto directo con tus clientes, les das el trato para que obviamente no haya este tipo de problemas como el que supone. Claro, claro, además de que la mayoría de la gente que va pues son amigas, o sea que no, nada que ver. Esto fue una mentira. Totalmente. Sin embargo, al parecer lo de ella es posar súper sexy y mostrar sus atributos, pues su faceta como empresaria no la ha dejado muy conforme que digamos. No mucho, la verdad es que no, ¿qué te digo? No, ahorita no, desafortunadamente el año pasado estuve viajando mucho y estuve trabajando en otras cosas, entonces tener un negocio alterno cuesta mucho trabajo, pues no sé, no sé qué vaya a pasar. Y aunque los tratamientos de belleza hoy en día son el hit, al parecer el negocio no le ha redituado. Pues sí. No te oigo muy... Es pesado supongo. Pues es que uno tiene que estar ahí, ¿no? En los negocios y pues a veces como dice el dicho zapatero a tus zapatos, ¿no? Y yo me toca pues salir fuera a trabajar en lo mío. Informó Carla Ortega. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.